A la llegada de los españoles, los muiscas ocupaban el actual territorio de Tavio. Desde este bello municipio y con su catedral de fondo, les doy la bienvenida para contarles que más de 370 estudiantes de la escuela Camilo Torres se verán beneficiados con una inversión que supera los mil millones de pesos. 760 metros cuadrados le cambiarán la vida a los estudiantes de la escuela Camilo Torres en el municipio de Tavio. Una obra que supera los mil millones de pesos les entregará una nueva edificación con salones más amplios y mejorados. Es algo importante para el municipio ya que lo estamos entregando completamente dotado con tableros, con el puesto de profesor, con los lockers para los niños, con los pupitres para los niños. El proyecto consta de una construcción de un bloque en dos niveles con un área construida de 760 metros cuadrados. La instrucción que nos ha dado el señor gobernador a nosotros los alcaldes municipales es que terminemos obras inconclusas. Esta era una obra inconclusa que desde el año 2001 solamente había unas bases de cimentación en donde la administración municipal rediseñó el proyecto y tiene una importancia elemental y es que estamos cubriendo los niños de primero a quinto de primaria en donde todos van a quedar estudiando en las horas de la mañana. De esta forma entonces damos un paso a la jornada complementaria. La escuela Camilo Torres actualmente cuenta con una población estudiantil de 733 estudiantes de básica primaria, los cuales se encuentran distribuidos en dos jornadas, una diurna y una en horas de la tarde. Uno de los principales objetivos de esta construcción es unificar la jornada estudiantil. Actualmente están funcionando alrededor de 12 salones. Cada salón es una construcción con capacidad para 20 niños, pero hoy alberga a cerca de 37 estudiantes. Cinco nuevos salones, nuevas baterías de baños y una ludoteca esperan mejorar la situación de estos estudiantes. Indudablemente esta administración ha estado comprometida con la educación. Nosotros no solamente en el colegio Camilo Torres o Escuela Camilo Torres, sino en otras instituciones educativas hemos mejorado toda la infraestructura, el mantenimiento de escuelas veredales y la construcción de un mega colegio que estamos desarrollando en la vereda Palo Verde Chicú. Por eso la educación en el municipio es algo importante. La administración municipal y el departamento de Cundinamarca deben suplir esa necesidad de más aulas de clases, de nuevos colegios para que los estudiantes tengan unos espacios adecuados de educación y de esparcimiento. La obra que está por entregarse tuvo un costo total de 1.029 millones de pesos, 529 millones de inversión por parte de la Alcaldía Municipal de Tabio y 500 millones de pesos restantes que aportó la gobernación de Cundinamarca. La inversión en educación es una prioridad para el gobierno departamental, prioridad por la que muchos luchan. Este es el caso de Esperanza Camargo, quien estuvo por años trabajando para lograr un mejor futuro para sus estudiantes. A sus 60 años, Esperanza Leonor luce más joven que nunca. Lleva 32 años trabajando en la escuela Camilo Torres en el municipio de Tabio, prácticamente desde que inició a ejercer la docencia. Y cuando uno ve la vida como con optimismo todos los días, cada vez que uno se levanta, entonces yo pienso que eso es lo que lo mantiene a uno así como muy bien, como me siento yo. Esperanza estuvo por años haciendo peticiones, escribiendo documentos, llevando papeles, todo con un solo propósito. Nuestros salones son tan pequeños, como ustedes se dan cuenta, es una construcción que tiene ya 40 años y precisamente se había hecho como para 20, 25 niños. En la actualidad contamos con 35 y 37 niños en cada salón. Conseguir la construcción de nuevos salones era el sueño de Esperanza, pero también de sus estudiantes. Por los salones es que están muy estrechos los niños y no pueden hacer sus actividades tan bien y están muy desacomodados. Y pues los niños no pueden hacer sus actividades y pues los profes intentan y pues tienen que hacer lo posible para hacerlo porque no son capaces de hacer las actividades que pueden hacer. Una situación de hacinamiento que está a punto de terminar con la entrega del nuevo bloque de salones, una construcción de calidad que llega para brindarles un mejor bienestar. Esa parte es muy importante para que el niño llegue motivado a su salón de clase, no que viene de pronto a veces de una casa donde les toca vivir en espacios reducidos y llegar a reducirse a estos espacios donde un niño no puede ni moverse. Sara Patricia, que cursa el grado quinto, espera poder disfrutar de estos espacios antes de terminar su primaria. Muy bueno porque nos hayan hecho sus salones porque ahí nosotros nos podemos acomodar bien y ya podemos tener más espacio para hacer nuestras actividades más fáciles. Después de años de luchar por este proyecto, a Esperanza le queda la seguridad de que todo lo que se hace con amor se logra. En todos los lugares donde uno trabaja, si no lo hace con el verdadero amor, la dedicación, yo pienso que no deberíamos estar ahí si no lo hacemos de esa manera. Esta misma emoción es la que sienten todos al ver que falta poco para que la larga espera termine. Yo ya quiero pasar a estrenarlos porque hay más espacio y uno ya puede pasar, ya puede expresarse. La sonrisa de estos niños es el motivo por el que trabajan los docentes y las diferentes instituciones. De esta manera me despido. Gracias por acompañarme. Recuerden que el 26 de septiembre se llevará a cabo aquí en el municipio de Tabio el Festival Conexión, más conocido como Festival de Juventudes, con el apoyo del IDECUT, el Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca. Será un encuentro multicultural en deportes, danza, música y robótica.